hola mis amigos de latinoamérica en el video de wave vamos a hablar sobre otro ajuste en los procesadores de audio pro 2.6s de taramps de esta vez vamos a hablar sobre los ajustes de los drivers aquí un punto importante vamos a hablar sobre dos tipos de ajustes en drivers en drivers fenólicos y también en drivers ti titanio que son ajustes diferentes pero son para drivers vamos a hablar un poco sobre ellos como en los otros vídeos vamos a hacer los ajustes en un canal mono para los drivers aquí vamos a hacer los ajustes de los roteos de audio de los crossover y también los ajustes para los ecualizadores vamos a hacer los ajustes para los drivers fenólicos que es un ajuste que tiene que tener un final de respuesta muy bien definido y también hacer los ajustes para los drivers ti titanio que tiene que tener ahora los ajustes de su inicio muy bien hecho ok entonces vamos a hacer los ajustes bien vamos aquí a hacer los ajustes para los drivers primero vamos a hacer los ajustes para un driver fenólico la diferencia principal va a estar exactamente en lo crossover un punto muy importante vamos a hacer los ajustes de la salida 5 no out 5 entonces vamos a usar audio roteo roteo de audio out 5 vamos a usar sólo una salida entonces voy a usar a más b para así tener un sinal mono entonces yo tengo aquí los roteos de audio en mono a más b a más b teniendo la salida mono en auto 5 aquí en crossover está la diferencia principal entre los ajustes para un driver fenólico y un driver ti vamos primero a hacer lo ajuste para un driver fenólico para un driver fenólico muy importante que su raypas va a depender directamente de lo horn de la corneta que vamos a usar en este driver si tengo una corneta pequeña de 14 centímetros como una 1450 aquí en la frecuencia tengo que colocar una frecuencia más alta acerca de 1500 hertz pero si tengo una corneta grande con 25 26 centímetros ahí sí yo puedo colocar aquí una frecuencia más baja como 800 hertz pero en manual de lo driver es hablado que lo driver suena de los 500 hertz arriba como usar una frecuencia tan baja para usar una frecuencia muy baja como 500 hertz tiene que tener un horn una corneta muy 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 larga para este uso ok entonces vamos a hacer lo ajuste para las cornetas por los drivers más comunes del mercado ok entonces yo voy a usar una corneta pequeña como una corneta que tiene 14 centímetros de ancho en su frente entonces aquí yo tengo los repas en low out 5 la frecuencia de inicio de respuesta va a ser acerca de 1000 hertz 1000 1200 hertz y voy a aquí elegir la arquitectura de corte que la preferencia es linkwitz relay o boot de word 24 db ok voy a dejar en linkwitz relay 24 db ahora como es un driver fenólico tiene que tener lo control de su final de su respuesta entonces aquí vamos a hacer solo pas en los 5 en una frecuencia más alta pero muy acerca de la frecuencia que hablamos en los vídeos de lo twitter entonces yo puedo colocar aquí una frecuencia de 5000 hertz y aquí en su arquitectura yo puedo usar la misma arquitectura que usé en lo ajuste de lo twitter entonces yo puedo utilizar linkwitz relay 24 db o si quiero un poco más de ganancia también usando 24 24 db en lo twitter puedo utilizar aquí también 24 db boteworth entonces aquí en un enlace de un crossover con lo otro de una vía con la otra yo voy a tener 3 db a más en 5000 hertz ok ahora vamos a hacer otro ajuste aquí ya tenemos lo ajuste para un driver penólico pero vamos a hacer ahora un ajuste para un driver ti titanio tiene una diferencia muy importante primer diferencia vamos aquí en lo inicio de la respuesta los drivers ti tienen un inicio de la respuesta mismo con un horn o corneta grande yo tengo que tener una respuesta más alta una frecuencia más alta de que un driver fenólico entonces yo puedo utilizar 1200 1500 hertz en mínimo para su inicio de respuesta y también puede utilizar lo quarter linkwitz relay 24 db o boteworth 24 db aquí es más importante ser en 24 db porque porque los drivers ti tienen una sensibilidad más alta no una sensibilidad de audio pero una sensibilidad a danos entonces él es tiene son más sensibles para danos que un driver fenólico entonces es muy importante tener una protección muy grande en su inicio de respuesta ok para su final de dar respuestas también tiene una gran diferencia que es en solo paz ahora como tiene una respuesta muy muy amplia podemos usar en una frecuencia acerca de 18k 18 mil hertz si uso solamente sinal de mp3 o también puedo aquí en mi arquitectura dejar en off así la respuesta será de azul entonces yo tengo un filtro raypas en 1200 1500 hertz que va hasta lo final de la respuesta de los sistemas sin interferencias ok también puedo utilizar en linkwitz relay 24 db y también puedo colocar aquí en 20k también puedo utilizar de esta forma entonces para lo driver ti tengo tres formas distintas para lo final de la respuesta puedo colocar en desde 8k para sistemas con mp3 puedo colocar en 20k para aprovechar toda la frecuencia a aprovechar toda la frecuencia o usar en la arquitectura aquí lo lo pasen off así dejar full ok ahora vamos a ajustar un ejemplo de uso para lo ecualizador entonces yo voy a utilizar que un puede utilizar en una amplia gama de respuesta donde en un driver fenólico donde en un driver fenólico yo puedo utilizar principalmente muy acerca de su final de su respuesta así yo voy a utilizar una énfase en los 4000 hertz o si quiero un sonido un poco más firme en su inicio de la respuesta puedo utilizar una frecuencia más barra a cerca de 1200 1000 hertz principalmente en 1200 hacer lo factor q en 2.5 y aquí una ganancia que puede ser de 1 2 3 db para así tener más énfase ok pero aquí en el driver también es importante que tiene yo puedo utilizar localizador de otra forma que es para sacar un poco de la ganancia por ejemplo yo tengo un rendimiento muy muy grande de los drivers en las frecuencias a cerca de 4000 3000 hertz entonces yo puedo utilizar en 3000 y aquí un factor q de 2.5 y aquí yo puedo sacar una frecuencia de menos 3 db así yo voy a atenuar un poco los sinales ok en los drivers ti tengo la ventaja de tener una amplia gama de respuesta que va desde su 1200 hertz hasta 20k entonces yo puedo utilizar así en el driver ti para tener un ajuste fino en toda su gama de respuesta yo puedo utilizar las tres memorias sin problemas sin problemas así yo puedo tener un brillo mayor en los agudos entonces yo puedo utilizar en un driver ti yo puedo utilizar la ecualizador 1 con 2 db con 2 db en una frecuencia de su inicio de respuesta como a cerca de 1700 hertz yo puedo utilizar en x2 puedo sacar un poco de su ganancia en la frecuencia de 3000 hertz y yo puedo utilizar 3000 hertz también con factor q de 2.5 y yo puedo utilizar lo x3 con una ganancia de 2 db en una frecuencia a cerca de 16k y en un factor q pequeño solamente para tener una una actuación mayor en un ancho de respuesta mayor en un ancho de respuesta mayor entonces yo puedo colocar a cerca de lo final de la respuesta y tener el factor q un poco más largo de su actuación así tendrá más más actuación en las frecuencias de 17 kilohertz en la frecuencia de 15 kilohertz ok bien amigos como vemos en los ajustes vimos que tienen una diferencia muy muy importante entre los drivers ti y los drivers fenólicos y también una cosa muy importante en tanto en los drivers ti cuanto en los drivers fenólicos que es su carga acústicos que es su carga acústica a frente de los drivers que es la corneta o lo horn lo tamaño y la forma y el volumen de los horn definen lo inicio de la respuesta de los drivers así no importa yo voy aquí entregar una frecuencia más baja a mi driver si lo lo horn la corneta no tiene la característica para tener rendimiento en esta frecuencia así se tiene que tener armonía entre lo ajuste de su ray pass de inicio de la respuesta de los drivers aquí en el procesador con lo tamaño y la forma del horn o corneta ok así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima hasta la próxima